¿Sabías que existe un lugar llamado Yaguarcocha o Laguna de Sangre por la masacre propinada por un incas y a sus vencidos? ¿Que una conspiración para hacerse con el poder del Tahuantinsuyo cayó gracias a unos ladrones? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal! Se refieren que Tito Cusigualpa, llamado luego Huayna Capac, nació en Tumebamba, parte del territorio cañari que antes de la llegada de Túpac Yupanqui recibía el nombre de Huapondelic, hoy en día el actual cuenca en Ecuador. El año de su nacimiento se calcula entre 1465 a 1467. Su madre fue Mamaocchio, la esposa principal o Coya de Túpac Yupanqui. Al nacer, fue trasladado al Cusco para ser presentado a las panacas o familias de la realeza inca. Pachacútec era el inca regente, haciendo posible el mítico encuentro de los tres más grandes incas de la historia, Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Capac. Las versiones de la sucesión de Túpac Yupanqui a Huayna Capac varían según los cronistas. Para Garcilaso de la Vega, fue una sucesión producto de la muerte por vejez con las dolencias que ésta implica. Según la crónica de Sarmiento de Gamboa, tras caer enfermo el inca Túpac Yupanqui en Chinchero, éste designó como sucesor a Tito Cusigualpa, el futuro Huayna Capac. Mas el joven aún no tenía edad para ceñir la borla inca. Tras la muerte de Túpac Yupanqui, Chuquioquio, una de las viudas y concubinas del fallecido soberano, dejó una conspiración para ceñir la mascaipacha a su propio hijo. Aquí otro personaje entra en escena, Guaman Achachi, gobernador del Chinchayzuyo y tío de Tito Cusigualpa. En esta parte de la historia cabe precisar que tras la división del territorio inca en cuatro suyos o regiones por Túpac Yupanqui, cada suyo estaba encabezado por un gobernador denominado Aposuyo. La persona que intervino en esta parte de la historia fue el Aposuyo del Chinchayzuyo. Este personaje mandaría al joven Tito Cusigualpa a esconderse a la fortaleza de Canchis hacia el sur de Cusco, mientras este desbarataba el complot iniciado por Chuquioquio. Guaman Achachi exterminaría a los cabecillas de la insurrección y condenaría a muerte a Chuquioquio, acusándola incluso de haber envenenado al fallecido Túpac Yupanqui. El hijo de la viuda justiciada, llamado Capacuari, fue perdonado y desterrado a Chinchero para que muriese en el lugar donde su madre había envenenado al padre de este. Ahora, revisando la crónica de Miguel Cabello de Balboa, esta coincide con la versión de Sarmiento de Gamboa. Añade además que las calamidades aún estaban lejos de cesar para el joven Auki. Como Tito Cusigualpa aún era muy joven para ceñir la mascaipacha, las panacas reales acordaron entonces que un primo segundo de Túpac Yupanqui, llamado Apoqualpaya, asumiera el cargo como regente hasta que el príncipe cumpliese la edad apropiada. Pero este personaje no tardó en acostumbrarse al poder y trató de armar toda una artimaña en complicidad con unos sacerdotes del sol para dejar a su propio hijo en el poder. Esta vez, Guaman Achachi pudo desbaratar toda esta conspiración gracias a la ayuda de nada más y nada menos que de unos ladrones de Limatambo. Y es que ocurrió que estos ladrones le habían hurtado varias cestas con hojas de coca a servidores estatales. Grande habrá sido la sorpresa de los pillos al descubrir una gran variedad de armas camufladas entre la coca. Paradójicamente, los ladrones denunciaron el hecho, siendo estos indultados. Guaman Achachi castigó a los que transportaban las armas e hizo que confesasen quienes eran las cabezas de todos los sediciosos. Guaman Achachi exterminaría a todos los seguidores de esta nueva conspiración. Hualpaya y su hijo también serían sometidos a la pena de muerte por encabezar la conspiración. Una vez apaciguado el Cusco, Tito Cusigualpa asumiría el trono tomando el nombre de Huayna Capac. Como de costumbre, en medio de una gran ceremonia difundida por todo el Tahuantinsuyo. Al mismo tiempo, tomaría como esposa a su hermana Cusirimay. De ella podemos mencionar que la crónica de Santa Cruz Pachacuti menciona que moriría al dar a luz a Ninan Cuyuchi. Otros cronistas señalan que ella no dejaría descendencia. Como bien sabemos, los soberanos incas se caracterizaban por tener numerosas concubinas. Pero solamente aquellas de las panacas reales eran consideradas aptas para ser las madres de los futuros soberanos. Refiriéndonos a los hijos de Huayna Capac, según la gran mayoría de cronistas, éste tendría a su hijo Huáscar Congraura Occio, perteneciente a la panaca Capac Aiyú descendiente de Túpac Yupanqui. Mientras que los orígenes de Atahualpa varían según las crónicas, siendo tema de debate el si nació en el Cusco o en Quito. Los cronistas tampoco coinciden en cuanto al nombre de su madre, pero citando a uno de los cronistas más fiables, Juan de Betanzos, la madre de Atahualpa se llamó Payacoca. Para este video citaremos la opinión de la etnohistoriadora María Rostorowski, quien basándose en los cronistas más fiables, señala que Atahualpa efectivamente nació en el Cusco, siendo descendiente de la panaca de Pachacútec, Hanan Panaca. Es importante hacer referencia a estos dos personajes, Huáscar y Atahualpa, pues su pugna por el trono sería decisiva en el transcurso de los futuros acontecimientos. Retomando nuevamente la historia de Huayna Capac, como sucesor de Túpac Yupanqui, éste tenía el deber de mantener todos los territorios conquistados por su padre a lo largo de Sudamérica. Desde las zonas más alejadas del Cusco en el actual Ecuador, o la selva amazónica, hasta territorios que abarcaban los actuales países de Argentina y Chile. Al mismo tiempo, le correspondía seguir el legado expansivo y de conquista de su padre. El nuevo Zapa Inca tomaría como asesor y consejero a Topa Inca, un tío suyo. El cronista Guamán Poma de Ayala, describe a Huayna Capac como una persona de rostro bello y comportamiento gentil, muy honrado y amigo de todos. Mientras Pedro Cieza de León se refiere a él como una persona de no un gran cuerpo, de buen rostro y muy grave, de pocas palabras y muchos hechos, un justiciero que castigaba sin templanza. Los primeros años de gobierno de Huayna Capac tras ceñirse la mascaipacha, transcurrieron con el inca viajando cerca del Cusco según la crónica de Cieza de León. Sus acciones correspondían a un pedido realizado por su madre, la Coya Mamahocyo, quien le rogó que no fuese hasta Quito ni a Chile mientras aún ésta continuase con vida. Bernabé Cobo menciona que en este tiempo, el inca mandaría edificar su palacio en la zona denominada Casana, muy cerca de la actual Plaza Mayor del Cusco. Además, mandaría edificar otro palacio en Yucay, en el Valle Sagrado de los Incas. El arquitecto sería su hermano Sinchirroca, quien en el futuro también cumpliría la función de gobernador del Cusco durante las expediciones militares de Huayna Capac. Después de que la madre del inca falleció, y tras los llantos, los rituales y los correspondientes sacrificios en el Cusco, se cuenta que Huayna Capac encabezó un ejercicio militar con unos 50.000 hombres a través de las pampas de Anta, Andahuaylas, Soras y Lucanas. Tras volver al Cusco, realizó múltiples sacrificios al sol para iniciar sus próximas campañas militares. En estos tiempos, debido a la gran inmensidad y complejidad del territorio del Tahuantinsuyo, las expediciones a lugares lejanos podían durar muchos años. Hacia el Antisuyo, la dura resistencia selvática y las inclemencias climáticas le bloqueaban el camino al Inca hacia el este. Hacia el Contisuyo, ya todo estaba conquistado. El Inca decidió entonces enviar a su tío Guamanachachi a recorrer y verificar el orden en las tierras que comprendían el Chinchaisuyo hasta Quito, mientras el Inca hacía lo propio en el camino al Coyasuyo. En ambos casos, la intención era consolidar las tierras ya conquistadas. Cieza de León menciona que el Inca Huayna Capac realizó imponentes sacrificios en el lago Titicaca. Después pasó a Cuquiabo, la actual ciudad de La Paz en Bolivia. Continuó hacia Charcas, a la Villa de la Plata y a Tucumán, mandando edificar tambos y plazas por donde pasase. En Argentina, envió a sus tropas a someter a los chiriguanes, pero esta batalla culminó en derrota inca según el cronista. Otra es la versión de Miguel Cabello de Balboa, quien menciona que los chiriguanes eran gente fiera, que vivía miserablemente. Por lo que Huayna Capac ni se dio la molestia de conquistarlos y dio media vuelta para recorrer Cochabamba, Pocona, Tiaguanaco y el lago Titicaca. En su retorno al Cusco también visitaría la Isla de los Uros. Retomando al cronista Cieza de León, tras la derrota con los chiriguanes, el inca continuaría hacia Chile, atravesando las cordilleras nevadas. En Chile se quedaría cerca de un año reformando las regiones conquistadas por su padre. Luego, finalmente retornaría al Cusco. Miguel Cabello de Balboa dice que tras llegar al Cusco, Huayna Capac tenía intención de marchar a Quito dejando la ciudad al buen recaudo de su hermano. Y siendo prudente y consciente de que podía morir en las batallas que se le avecinaban en el norte, este cronista refiere que el inca nombró como su sucesor a Inti Topa Cusigualpa, el futuro Huáscar, y se llevó consigo a Tahualpa, cuya madre había acabado de fallecer. Juan de Betanzos refiere hechos similares, pero menciona que el inca se negó a dar una respuesta cuando los nobles orejones le preguntaron sobre su sucesor. Sintió cierta ofensa porque este aún se sentía joven, diciéndoles que daría una respuesta cuando a él le pareciese. También se menciona que a Tahualpa contaba con 13 años. Como se esperaría de las crónicas, las versiones de la marcha hacia Quito varían. Se menciona que en su camino desestructuró el poderoso reino Huanca en tres distritos, también que en el camino de Jauja se desvió para hacer ofrendas y pedir consejo en el santuario de Pachacamac. Ya con la bendición de Pachacamac, habría marchado hacia Cajamarca. Después se habría dirigido hacia Chachapoyas, para sofocar una gran rebelión, empleando crueles disposiciones militares, según algunos cronistas. La versión de Garcilaso menciona que los Chachapoyas habían dado muerte a los gobernantes y capitanes cusqueños de la región, y que Huayna Capac estaba dispuesto a barrer con todo liderando numerosos cuerpos militares. Continúa el cronista y menciona que los Chachapoyas huyeron a los montes y algunos ancianos, al no poder huir, acordaron enviar a una matrona a suplicar por clemencia. La mujer había sido esposa de Tupac Yupanqui y por lo tanto era la madrastra de Huayna Capac. Tras un largo y lastimero discurso, Huayna Capac perdonaría a los Chachapoyas gracias a la matrona según la versión de Garcilaso. Por otro lado, para Cieza de León, el Inca hallaría una fiera resistencia que finalmente lograría derrotar. Más adelante, tras poner orden en las provincias cercanas a Cajamarca, el Inca continuaría hacia Quito, pues también en esas regiones norteñas se habían iniciado una serie de rebeliones. Antes se detendría un mes en Tomebamba, dentro de la provincia de los Cañaris. Era la tierra donde nació y por tanto le tenía un cariño muy especial. Desde Tomebamba enviaría tropas para mantener a raya a los rebeldes norteños, entre estos los huancabilcas, los chonos y los punaneños. Tras apaciguar las tierras, el Inca finalmente continuaría hacia Quito, donde edificaría hermosos aposentos. En Quito los acontecimientos difieren. Algunos mencionan que cuando Huayna Capac estaba en Quito, estalló una gran rebelión chimú. El Inca los castigaría ferozmente. Chanchan sería incendiada, sus canales destruidos y su gente duramente reprimida. Una versión dice que de aquí continuaría hacia Pachacamac y luego al Cusco, para luego retornar nuevamente a Quito. Otras versiones que de Pachacamac retornaría directamente hacia Quito. El cronista Cabello de Balboa informa que desde Quito, el Inca sería bien recibido en la isla de Puná en el Golfo de Guayaquil. Contrariamente, la versión de Cieza de León menciona que desde Quito, el Inca se dirigiría hacia Puerto Viejo, luego a Guayaquil y a los Yungas. En algunos casos, librando duras batallas con los naturales y dejando gobernantes en cada lugar. Menciona también que los isleños de la Puná eran aún independientes. Su padre Túpac Yupanqui no los había logrado someter completamente. Además, estos mantenían una recia guerra con los tumbesinos y anexados al Tahuantinsuyo. En tanto, el Inca ordenó que detuvieran la guerra y se prepararan para recibirlo. Tumbalá, el señor de los Puná, no se atrevió a enfrentarse al Inca. Fingió estar contento y lo recibió en la isla. Hizo fiestas y además le entregó dádivas. El Inca se enteraría después de la muerte de varios orejones en la desembocadura de un río, castigando con severidad a los isleños de la Puná. Betanzo se informa que desde Quito, Huayna Capac ordenó sus ejércitos para ir a conquistar las tierras que se encontraban hacia el límite norte de sus dominios. El Inca enviaría a Atahualpa con unos 20.000 hombres a luchar contra la nación confederada de los Caranquis en la sierra norte del actual Ecuador. Atahualpa fracasaría y saldría huyendo junto a sus hombres. El Inca, al enterarse de este hecho, se rasgó las vestiduras e injurió duramente a su hijo. Luego, mandaría de regreso a Atahualpa la cabeza de las tropas que llevaba Huayna Capac, arremetiendo con tal fuerza que lograrían someter a los Caranquis. Por otro lado, la versión de Cieza de León menciona que Huayna Capac trataría de persuadir a los Caranquis con mensajeros y presentes, pero que estos confederados se negarían a entregar su libertad. Así se daría rienda suelta a otra cruenta batalla en la que muchos orejones y soldados provenientes del Chinchaysuyo serían asesinados cruelmente. Incluso por poco reducirían también al Inca. Pero tras la llegada de refuerzos Inca y una sangrienta batalla, en la que no se veía un claro vencedor, finalmente los Incas se impondrían matando a un gran número de enemigos y haciendo huir al resto. Huayna Capac, encolerizado por todos los suplicios pasados, mandaría a buscar y aniquilar a todos los renuentes enemigos. Luego, junto a una laguna llamada hasta ese entonces Cocharangue, el Inca mandaría degollar y echar en las aguas a todos y cada uno de los enemigos restantes. La laguna ahora tomaría el nombre de Yaguarcocha o Lago de Sangre. El Inca solo dejaría vivos a los hijos de los vencidos para que estos no le hiciesen guerra, desterrando a muchos a plantaciones de coca en la selva alta. También dejaría a cargo de estas tierras a gobernantes cusqueños y mandaría repoblarla con Mitimáes. Igualmente, edificaría un templo. Su campaña militar se dirigiría más al norte, encontrándose ya en el actual sur de Colombia, donde anexaría los pastos, gente que el cronista describe como torpe, ociosa y desnuda. El tributo que estos harían al Estado Inca consistiría en piojos. El Inca permanecería más de 10 años en el norte. Los territorios de Quito y especialmente de Tomebamba adquirirían gran importancia. Para Miguel Cabello de Balbúa, tras estas victorias y una gran fiesta en Tomebamba, el Inca se enfrentaría nuevamente a la nación de los Chiriguanes. Estos habían invadido tierras en los límites del Coyasuyo. Según esta versión, el Inca volvería hasta el Cusco y luego proseguiría hasta la nación de los Charcas, ya anexados al Tahuantinsuyo, para exterminar desde estas tierras a los invasores. Luego volvería al norte, dictándolo más conveniente para la tranquilidad de cada pueblo en el camino. La versión de Sarmiento de Gamboa difiere, pues menciona que mandaría al capitán Yaska hasta el sur para detener el avance de los invasores. Yaska apaciguaría las tierras y tomaría prisioneros a muchos, enviándole algunos a Huayna Gapac para que viese cómo de extraños eran estas gentes. La invasión de los Chiriguanes de la etnia guaraní al Tahuantinsuyo se habría producido aproximadamente en el 1523. Según la versión de cada cronista, mientras tanto, o después de estos acontecimientos, Huayna Gapac continuaría conquistando territorios en Colombia hasta llegar a Quillacinga, un lugar que después abandonaría por sugerencia de sus consejeros, pues se trataba de una cultura muy primitiva. Los Quillacinga, además de ser muy salvajes como los pastos, que ya se encontraban anexados al Tahuantinsuyo, consumían carne humana. Su grado de salvajismo era mayor y por ello no serían integrados al Tahuantinsuyo. Antes, mencionamos que los pastos tributaban piojos. Algunos historiadores cuentan que esto fue por mostrar un menor grado de salvajismo. Al no poder tributar bienes o servicios, la única cosa que podían tributar los pastos para no mantenerlos ociosos eran los piojos. Adicionalmente, Garcilaso de la Vega menciona una versión más humanista. Menciona que Guaynacapac les hacía tributar piojos para no dejarlos morir comidos por estos. El Zapa Inca fijaría los límites norteños del Tahuantinsuyo cerca del actual río Carchi o históricamente llamado río Ancasmayo. Con esto, el Tahuantinsuyo llegaría a su máxima expansión territorial. Asimismo, en estos tiempos el Inca recibiría las primeras noticias de los españoles, pues le informaban de personajes barbudos que navegaban en casas de madera explorando las costas norte del Tahuantinsuyo. Estas primeras noticias probablemente en el año de 1526. Con la intromisión de los españoles, llegaron las epidemias y enfermedades para las que naturalmente la población del continente no tenía las defensas genéticas. Cuando Guayna Capac se encontraba en Quito, fuertes epidemias de sarampión y viruela se propagaron rápidamente por todo el Tahuantinsuyo, diezmando a la población y matándola por millares. Las noticias en el Cusco eran alarmantes, pues las epidemias habían aniquilado a los gobernantes que había dejado Guayna Capac. En el Tahuantinsuyo se realizaban sacrificios y plegarias para ahuyentar a estas enfermedades. Las epidemias se habían adelantado al encuentro de los incas con los españoles. La mayoría de cronistas de la conquista e historiadores atribuyen la muerte de Guayna Capac a alguna enfermedad traída precisamente por los españoles, entre las que destacan la viruela o el sarampión. Mucha parte de estas versiones, en 1959 se descubrieron unos manuscritos en Chukibamba en la región de Amazonas. Se halló una versión que revelaba que el Inca Guayna Capac había muerto a causa de unas hierbas venenosas que le había enviado un curaca chachapoyano llamado Chukimis. Aún hoy en día no se puede confirmar ni negar nada sobre las verdaderas causas de la muerte del Inca. Pero la versión chachapoyana de entender que una vez se enfermó el Inca, este buscó remedio en su confiable curandero chachapoyano. Las hierbas enviadas habrían acelerado su muerte mediante un envenenamiento o quizá al tratarse de hierbas ordinarias no surtieron el efecto deseado y no contrarrestaron lo inevitable. En ambos casos la suerte del Inca ya estaba echada. Ahora bien, la sucesión de Guayna Capac es un tema polémico por las distintas versiones ofrecidas por los cronistas. Pasándonos en una de las versiones más fiables ofrecida por el cronista Juan de Betanzos tenemos lo siguiente. Guayna Capac se encontraba tan enfermo y débil que hasta perdió el juicio y el entendimiento. Los nobles orejones preocupados le solicitaron el nombre de su sucesor a lo cual el Inca respondió con Ninan Kuyuchi. Betanzos es el único cronista que nos proporciona la etat de este personaje. Según el cronista Ninan Kuyuchi era un bebé que apenas tenía un mes de nacido y se encontraba con los cañaris. Los orejones al ver que el Inca no se encontraba en sus cabales esperaron un poco y le volvieron a preguntar. Esta vez Huayna Capac respondió que nombraba como señor a Atahualpa sin acordarse que había dado el nombre de Ninan Kuyuchi previamente. Los nobles orejones presurosos acudieron con Atahualpa y este al enterarse de la noticia rechazó el nombramiento. Esto probablemente porque Atahualpa aún se encontraba afectado por su derrota en el norte de Ecuador con los caranquis y no se consideraba lo suficientemente apto. Nuevamente los nobles orejones acudieron al Inca agonizante y este al enterarse de la posición de Atahualpa nombró a Huáscar. A los días de este nombramiento el Inca falleció probablemente entre 1527 y 1528. La muerte del Inca se mantuvo en secreto durante un tiempo. Era común hacerlo para evitar revueltas y rebeliones innecesarias en el Tahuantinsuyo aprovechando el hecho. Curiosamente en el año de 1528 probable año de la muerte de Huayna Capac se habría hecho un primer contacto oficial de las dos culturas. Cuando los españoles merodeaban las costas de la isla de la Puná serían conducidos hasta la costa tumbecina para el conocimiento de los funcionarios de esta provincia entrevistándose incluso con un noble orejón y llegando a maravillarse con el Tahuantinsuyo. Finalmente es interesante mencionar que Huayna Capac amaba mucho las tierras del norte donde había nacido. Amaba también mucho al Cusco. Debido a esto antes de su muerte el Inca había dispuesto que sus vísceras fueran enhumadas en el lugar donde había nacido es decir en Tumebamba. Adicionalmente los nobles orejones pulverizaron su corazón y lo metieron en un ídolo del sol. Huayna Capac también había ordenado que su momia umalki fuera trasladada al Cusco. El linaje de Huayna Capac tomaría el nombre de la tierra donde nació y que amaba mucho Tomebamba Panaca. Tras la invasión y conquista española la momia de Huayna Capac sería vista y mencionada múltiples veces. En 1559 Polo de Ondegardo bajo las órdenes del virrey Hurtado de Mendoza confiscaría varios malquis o momias incas para evitar las conductas paganas de los locales según la creencia occidental pues los malquis aún eran venerados por sus panacas. Entre los malquis confiscados se cuenta que se encontraban las momias de Huiracocha, Pachacútec y Huayna Capac. Estas momias serían trasladadas a Lima y se especula que fueron enterradas en el subsuelo del actual hospital de San Andrés. Aunque también se dice que ya no se encuentran ahí. El paradero oficial de las momias es actualmente desconocido. Huayna Capac fue un inca grave, valiente y justiciero. En palabras de un cronista quería ser tan temido que de noche le soñaran los indios. A pesar de todo este inca era muy querido y respetado. Mantenía todo el Tahuantinsuyo unido. Su muerte como la de muchos soberanos sembraría división y fuego. El inicio del debacle de esta gran civilización andina. Amigos, si les ha gustado el video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido. Mi nombre es Gustavo y me despido hasta un próximo video. Gracias por ver el video.